¿Qué es la consolidación del síndrome? Hay otras entidades que conocíamos como la displasia ventricular derecha, como el síndrome del cute largo, el síndrome del cute corto y esto ha sido posible gracias a una serie de investigaciones que empezaron naturalmente con el electrocardiogramia y la clínica y que se siguieron con los estudios genéticos y los estudios patofisiológicos. Es decir, ha habido una gran cantidad de información que se ha ganado durante estos 20 años que ha permitido aislar esta entidad de otras entidades, con lo cual también hemos podido no solo comprender los mecanismos de la muerte súbita en el síndrome de Brugada, sino también estratificar el riesgo y tratar los pacientes de una manera muy adecuada. Es decir, hay muchos aspectos distintos, no hay un hito, hay una serie de aspectos relacionados con el diagnóstico, con el pronóstico, con el tratamiento, con la genética y con los mecanismos de las arritmias en este síndrome. Bueno, las reglas que se han publicado, las guidelines, han dado muy poco valor al estudio genético para el síndrome de Brugada, pero yo estoy completamente en el lado opuesto de esta opinión, ya que en primer lugar los datos genéticos nos permiten muchísimas cosas que la gente ni tan solo ha metido en las guidelines. Por ejemplo, nada se ha dicho sobre el diagnóstico genético preimplante. Nuestra universidad, cuando tenemos a una pareja joven donde el marido o la mujer sufre del síndrome de Brugada, les ofrecemos el diagnóstico genético preimplante. ¿Qué es esto? Pues primero buscamos la mutación de esta familia y entonces cuando quieren tener niños les podemos ofrecer la posibilidad de una fertilización en vitro, donde hacemos una serie de embriones y cuando estos embriones tienen alrededor de 16 células, hacemos un test genético de los embriones y los embriones que están enfermos no se implantan, con la cual esta pareja va a tener un niño sano. Y esto pues yo creo que es lo más importante que hoy en día podemos ofrecer para parar la enfermedad, ya que cuando este niño sano nace no va a poder transmitir de nuevo la enfermedad que no tiene. Entonces esto por ejemplo, que es en nuestro centro una rutina diaria con los pacientes con el síndrome de Brugada, no está ni tan solo apuntado en las guidelines, ya que no hay ningún otro centro que esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros en Bruselas. Esto tiene también que ver con política, porque nuestra universidad no es una universidad ni católica, ni judía, ni muslima, sino que es una universidad liberal, de mentalidad liberal, y nos permite esto hacer cosas que en otras universidades no existen. Es decir, que el estudio genético para nosotros es esencial, no solo para comprender la enfermedad, cuáles son las mutaciones, estudiar las mutaciones en el laboratorio de fisiología para comprender qué pasa en el corazón de estos pacientes, por qué estos pacientes pueden tener una sensibilidad a la fiebre, por ejemplo, por qué ciertas drogas pueden matar en el síndrome de Brugada. Todo esto lo podemos estudiar gracias a la genética. Y desde el punto de vista clínico, una pareja joven que oye que el hijo o la hija no va a tener el síndrome de Brugada gracias al diagnóstico prenatal, entonces yo creo que esto es muy importante. Bueno, esto depende de si un estudio electrofisiológico depende de si uno habla del valor clínico o si estamos hablando del valor en términos de investigación científica. Es decir, en nuestro centro, centro de investigación del síndrome de Brugada, yo estoy intentando conseguir los más datos posibles de todos nuestros pacientes para comprender, para poder realmente contar al resto del mundo lo que son nuestros resultados y lo que tiene un valor o no tiene un valor. Entonces, para mí, cada paciente con síndrome de Brugada tiene siempre un estudio electrofisiológico. O sea, tenga síntomas o no tenga síntomas. Otra cosa es, si me dice, ¿quién debería tener un estudio electrofisiológico si se ve que tiene un síndrome de Brugada en el electrocardiograma? Bien, si tiene un electrocardiograma espontáneo de tipo 1, nuestra recomendación es que se debe hacer un estudio electrofisiológico. Si este es un miembro de una familia a quien se le ha hecho un test de flecaenida o de asmalina para ver si tiene síndrome de Brugada y resulta que es positivo, pero no tiene ningún síntoma, probablemente no es necesario desde el punto de vista clínico. Pero en nuestro centro lo haríamos por, como le digo yo, por investigación. ¿Qué es el síndrome de Brugada en el electrocardiograma? Bueno, en el síndrome de Brugada en principio el deporte no es un problema, en principio. A excepción de pacientes que puedan tener un empeoramiento del electrocardiograma después del ejercicio. Es decir, ¿qué ocurre durante el ejercicio? Una serie de cosas, a nivel hormonal la adrenalina sube, la temperatura corporal sube. Entonces hay un subgrupo de pacientes con síndrome de Brugada donde si uno hace la prueba de esfuerzo ves que la elevación del segmento ST aumenta inmediatamente después del ejercicio. Este es un subgrupo que puede tener un riesgo de arritmias inmediatamente después del ejercicio debido al aumento de la temperatura corporal y en el momento en que para el ejercicio, cuando la adrenalina baja. Y esto se puede extraer, digamos, haciendo una prueba de esfuerzo en estos pacientes con síndrome de Brugada. Por los demás, los que muestran una normalización del electrocardiograma o un descenso del ST durante el ejercicio, en principio el deporte no es ningún problema. Yo, en general, a no ser que haya elevación del ST después del ejercicio, yo no prohíbo ningún tipo de deporte a los pacientes con síndrome de Brugada. Bueno, en el futuro próximo podemos esperar muchísimo porque estamos, digamos, acumulando una cantidad de información fabulosa cada minuto. Lo que antes tardábamos años en poder recoger en este momento, hay un progreso tan rápido en este momento que es incluso difícil de seguirlo. Las nuevas mutaciones que se encuentran a nivel de genética, nuevos estudios que muestran que lo que se ha dicho tantas veces de que los pacientes asintomáticos no se mueren, que sí se mueren. Finalmente ahora los grupos franceses se han dado cuenta de que la mortalidad está allí, pero no la tenían al principio, probablemente porque los pacientes que incluyeron inicialmente no eran pacientes con síndrome de Brugada, sino con tipo 2 o tipo 3, que pensaban que era síndrome de Brugada, pero bueno. Entonces está cambiando la información de una manera muy rápida y yo creo que, de nuevo, a todos niveles, es decir, desde el punto de vista diagnóstico, prognóstico, tratamiento, comprensión de la fisiopatología, etcétera, que, bueno, en fin, esto va a ir muy, muy rápido. No hay que olvidar también que las nuevas técnicas de secuenciación con las nuevas máquinas, las NGS, nos permiten ahora acumular una gran cantidad de datos también de tipo genético que nos van a dar muchas sorpresas, porque claro, vamos a ir encontrando cosas que habrá que interpretar, es decir, vamos a tener las manos muy llenas de trabajo durante los próximos 25 años, seguro. Gracias.